En el marco de la campaña Respeto, que lleva adelante la Fundación Rugby Sin Fronteras, el último 12 de junio se realizó la primera cena de recaudación. Fue una fiesta sin precedentes, en la que se dieron cita distintas personalidades del mundo del espectáculo, el deporte y la política, tal es el caso de Las Leonas, Noel Barrio Nuevo y Delfina Merino, los futbolistas Antonio Ratín, Leonardo Astrada y Norberto Alonso, Miguel Wicken, de Atletismo, Marcelo Lofreda, Rodrigo Roncedo, Rafael Madero, Marcelo Valesani, Martín Yusterman, Raúl Saudidet, de Náutica, el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de San Isidro, Mario Scuderi, el presidente del CASI, Carlos Barone y Diego Pazman, del SIC, entre otros. En relación al ámbito político, se contó con la presencia de tres de los principales municipios de Zona Norte, como son Vicente López, San Isidro y Tigre. Los empresarios Martin Lang, CEO de Mastercard y Rodolfo Macera, CEO de Visa, compartieron su mesa transmitiendo todo un mensaje en sí mismo. Se destacó la presencia de los embajadores de Nueva Zelanda y Australia. Entre los asistentes estuvieron también Gustavo Servino, vicepresidente de la Fundación y sobreviviente de los Andes, el padrino de la Fundación, Federico Gustavo Virasoro, quienes son apoyo constante e indispensable para el desarrollo de rugby sin fronteras. Un momento profundamente emotivo se vivió en el homenaje ofrecido al querido Beco Villegas, con motivo de cumplirse con esa fecha, 25 años de su muerte. Fue de manos de Gustavo Servino y el Tano Lofreda que su hermano Fernando y sus hijos, Joaquín y Francisco, recibieron un sentido recordatorio. A lo largo de la noche se hizo un recorrido por los hitos de la Fundación, así como la presentación de la campaña Respeto. La misma cuenta con el apoyo del Consejo Publicitario Argentino, que ha puesto a disposición todos sus medios asociados. Será una campaña multiplataforma a nivel nacional y con proyección hacia el exterior. Tendrá difusión en los principales medios de comunicación de TV, radio y gráfica, y vía pública, comunicación en redes, acciones de prensa y acciones especiales de impacto. Incluirá avisos gráficos, con la participación de Roro Roncero y Felipe Contempomi, una pieza radial en la que participan Julian Wade y Roncero, y un spot televisivo cuyos protagonistas serán los integrantes más representativos de los Pumas. El cierre del evento estuvo teñido de talento y espectacularidad. El capo cómico, Miguel Ángel Cheruti, brilló con su inigualable estilo humorístico, haciendo reír hasta las lágrimas a todos los presentes. En tanto, el broche de la velada fue la actuación de Aga Pornis, el grupo del momento, que hizo su show musical vistiendo las remeras de la campaña, con la leyenda Respeto. La gran consigna de la noche, para lo que queda por delante, fue la de lograr que un millón de personas digan, yo respeto, y sean la imagen de lo que quieren ver.